Y si va por Córdoba y ven un cartel como este, sepan que es el llamamiento que está haciendo un matrimonio para recuperar su teléfono móvil. Eloy Moreno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que tienen en ese móvil para estar tan desesperados e incluso ofrecer recompensa? Pues efectivamente va, porque resulta curioso que con las temperaturas que estamos atravesando ahora mismo en Córdoba nos encontremos colgando un cartel en el que se busque un móvil, un aparato electrónico que apenas tiene valor económico y que sin embargo sí que esconde un valor muy sentimental. ¿No es así, Juan Emilio? Sí, así es, de verdad, porque es que el móvil lo que nos interesa sobre todo es recuperar la tarjeta de memoria, porque es la que tiene todas las fotos de mi mujer embarazada, de la evolución y también la radiografía que nos mandaba mensualmente el ginecólogo. Entonces, claro, hombre, sabéis vosotros esos momentos preciosos de cómo iba nuestra niña, ¿entiendes? Y claro, desgraciadamente, pues en un despiste mío, para aquí cuando vine de compra en esa zona, me senté en un asiento y bueno, me despisté, la verdad. Me levanté, llegué a mi casa y el móvil me lo había dejado aquí, ¿no? Son fotografías de un bebé que, bueno, que está a las 26 semanas de embarazo, ¿no, Dayami? A las 26 semanas de estación, pues, presenté problemas y al final, pues, no pudo nacer. Vamos, que no pudo llegar a término. ¿Y son los únicos recuerdos que tenéis? Sí, los únicos recuerdos. Los únicos recuerdos que tenemos. Porque no tenemos otro bebé y son los únicos recuerdos que tenemos, toda la evolución que nos iba mandando el médico. Yo le he preguntado a ellos, Pa, si en algún momento pudieron enviar fotografías por WhatsApp o guardarlas en algún sitio y tú no tenías móvil en aquel momento o algo así, ¿verdad? No, porque cuando fuimos a la primera consulta, presentamos problemas con el móvil y entonces, pues, decidimos dejarlo en el móvil de él y todo, pues, fue llegando allí, todo fue llegando allí y, nada, pues, toda la información está en el móvil. En concreto, el lugar donde se perdió el móvil fue en la Gran Vía Parque, que es donde nos encontramos. Vamos a venir por aquí, Juan Emilio, porque fue en este banco, ¿no? Exactamente. Además, yo puse aquí, precisamente, un cartel, prácticamente al día siguiente, o sea, me vine para acá y en toda la avenida fui poniendo carteles a ver si teníamos la suerte de que alguna persona, pues, lo viera, hombre, y viera la importancia que tiene para nosotros, ¿no? Más, el móvil es un Samsung negro. Samsung negro Galaxy S7. Es un buen móvil, pero sobre todo, hombre, una funda negra, efectivamente. Es importante decir que la persona que vea el cartel hay un pequeño error y es que no pone Córdoba. Entonces, ellos están recibiendo llamadas de muchísimos lugares de España diciendo que han encontrado móviles en grandes vías parque, pero de otros sitios, ¿no? La verdad que sí, ¿eh? Yo tengo que agradecer a todas las personas que nos han llamado desde Lugo, pasando por Madrid, pues, Labrada y hoy por la mañana de Asturias, ¿no? Y hay presente, como ha dicho muy bien él, que no especifique yo que era Córdoba capital. Entonces, un señor que pasaba por aquí y me estaba viendo el miércoles poniendo los carteles, muy amablemente, me dijo, mira, si quieres yo he hecho una foto y la subo al Facebook. Y yo, lógicamente, estoy muy agradecido con ese detalle porque ha tenido una trascendencia. Pero claro, a subirlo a Facebook tampoco pusimos que era Córdoba y, claro, pues, va llamando gente de todos los lugares de España. Yo estoy asombrado, estamos asombrados. ¿Se ha ido a la policía local, al departamento de objetos perdidos? Fuimos a la policía local, yo lo denuncié, pero claro, el policía me dijo que, como había sido un robo, un hurto, que la policía no podía investigar, ¿no? Entonces, cuando el policía me dice a mí eso, digo, ¿qué esperanza me quedo de recuperar yo las fotos de mi niña? Ahí está. Y empecé a poner carteles en toda la avenida sin parar, ¿no? Y gracias a eso, bueno, pues ha tenido una trascendencia y estamos muy agradecidos a Canal Sur, en primer lugar, por estar permitiendo difundir al máximo, a ver si esa persona nos ve, ¿entiendes?, y ve la importancia que tiene recuperar ya incluso la tarjeta de memoria. Pues, Juan Emilio, ya no está habiendo muchísima gente de allá a mí. Lo mismo, muchísimas gracias por atendernos, con este calor también, y que todo aquel que nos esté viendo, que sepa que en Córdoba y que cualquier cosita, cualquier móvil que encuentre, móvil negro, Samsung, con una funda negra también, pues que nos llame y a ver si tenemos suerte. Tenemos suerte y la puedo dejar donde sea, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos. Gracias a vosotros. Nuestros teléfonos también están a disposición. En el 670-946-286, por si acaso han encontrado ese móvil, en ese banco concretamente que le estamos indicando en imágenes. Continuamos en Andalucía Directo.